¿Cómo va a ser esta nueva temporada en TNT? Tenemos la nueva comedia de Chuck Lorre, Mam, Bates Motel y el spin-off de Crónicas Vampíricas, los originales. Son seis series, seis series impotentes que serán clave en la temporada americana de televisión y que para nosotros es una manera de acompañar todas las series que renovan en TNT y que estarán también esta temporada y que son ya marcas de la casa, como Mentalista, Big Bang Theory, Falling Skies o Vikingos. Así que con muchas ganas para empezar la temporada con los nuevos contenidos. ¿Cómo es vuestra relación con otras cadenas? Bueno, nosotros TNT es parte de Turner, que es parte de Time Warner. Todos nosotros como canal tenemos una relación privilegiada con nuestra cadena americana, con TNT de Estados Unidos y con ellos hacemos la producción de series. Hemos producido Falling Skies, que es la serie que hicimos con Steven Spielberg y vamos a hacer Mob City con Frank Darabont y The Last Ship con Michael Bay. Entonces, son producciones TNT, que las traemos en España y de hecho producimos juntos. Aparte, tenemos una relación muy estrecha con Warner, somos el canal principal de las series Warner en España y el proceso de selección es siempre pensando en la audiencia. Partimos del punto de que son series que tienen que funcionar en dos territorios, tienen que funcionar tanto en España como en Estados Unidos para que la serie sea de éxito y sabiendo cómo es el canal, la marca, las series que ya tenemos, es un poco continuar con los éxitos del canal. Big Bang Theory, Falling Skies o Mentalista son grandes éxitos, buscamos los siguientes éxitos que acompañen estas series ya consolidadas. ¿Estáis trabajando en algún proyecto de producción propia? Nosotros, bueno, creemos que hay potencial para hacer cosas interesantísimas en España en El Pago. También estamos en un contexto de que producir es muy caro. En su día hicimos la primera serie de ficción de El Pago en España con todas las mujeres, que dirigió Mariano Barroso y protagonizada por Eduardo Fernández. Entonces apostamos por ese proyecto en concreto que queríamos que era muy potente y estamos abiertos a hacer cosas en el futuro. Es difícil porque el tema de financiación y el tema de montar una serie, pues eso, es costoso. Pero sí que estamos haciendo formatos como las entrevistas que hace Ana Pastor, a gente de la cultura o del deporte o de la alta cocina, que creemos que completan muy bien la programación y es nuestra manera de seguir haciendo producción propia a la espera de que aparezca el siguiente proyecto de ficción. ¿Qué tienen en común estas nuevas series para que TNT se interese por ellas? Nosotros estamos convencidos de que el espectador de televisión es alguien que ve cine, que ve series de comedia, que ve dramas, que ve series policíacas, que ve series de cineficción y como espectadores apreciamos la variedad. Lo que queremos hacer en TNT es que sea un canal, no es un cajón desastre porque hay unas series muy concretas. Creemos que tiene unos valores las series y una calidad y una mezcla de entretenimiento y calidad que es lo que hace que estén en TNT, pero apostamos por la variedad. No nos gusta limitarnos, nos parece muy sano estar abiertos. En su día, la comedia hace como 5 o 6 años era algo muy secundario. Nosotros apostamos por Big Bang. Big Bang ahora es una gran marca, es una serie alucinante que estamos muy contentos de tener en el canal. Y esa flexibilidad en su día de poder tener comedia en el canal nos permite ser flexibles a todo tipo de contenidos, esperando que la siguiente serie o formato que destaque pueda estar en TNT si entra en los valores del canal. ¿Os gustaría emitir alguna serie de otra cadena? El tema de los derechos de televisión al final es complicado porque sabéis que muchos de los canales de pago en España pertenecen a Majors, cada canal tiene sus acuerdos y hay muchas series de la competencia que como espectadores y como gente de la industria nos encantan. Y nos encantaría tener series en el canal, a mí por ejemplo Homeland me gusta muchísimo y me encantaría tener Homeland en TNT, pero no siempre se puede tener todo lo que quieres. Hay veces en las que das con el contenido y hay veces que por tema ya de industria es más difícil llegar a él. ¿Seguís pendientes de las nuevas ficciones que acaban de comenzar en Estados Unidos? Hay que hacer un seguimiento muy continuo del mercado americano. Siempre decimos que en Estados Unidos es un territorio, España es otro territorio, una serie tiene que funcionar en los dos para que sea un éxito en el pago en España. Hemos hecho unas adquisiciones de series que creemos que pueden funcionar fenomenal, que encajan muy bien con la marca de TNT, como son Rehenes, como son los originales o como es MAM, series ahora que se estrenan en la temporada de Network. Y seguiremos haciendo un seguimiento porque es verdad que luego hay series que nos puede dar la sorpresa y pueden ser interesantes para el canal. No nos cerramos a nada, la verdad, y sí que estamos atentos a series que de repente tengan un recorrido y puedan encajar en TNT. ¿Qué supone para TNT poder ofrecer el programa de entrevistas de Ana Pastor? Pues contar con Ana Pastor es un lujazo, la verdad es que es muy conocida su faceta como entrevistando a políticos, pero creo que lo que hace con gente de la cultura o del deporte tiene un nivel altísimo y tiene esa mezcla entre un contenido entretenido, porque al final son personajes públicos y que a la gente le interesa, y la calidad de alguien muy ruguroso, que sabe hacer muy bien televisión, una gran periodista. Y encaja muy bien en el espíritu este de variedad del canal, de TNT, en el que no nos cerramos a nada siempre que aporten algo, y Ana Pastor aporta muchísimo y, vamos, estamos encantados de contar con ella. ¿Podemos adelantar algunos de los próximos entrevistados de Ana Pastor? Pues la verdad es que esto lo hace muy bien Ana porque tiene una agenda que cuida muy bien y nos va diciendo por dónde pueden ir los tiros. Pero luego las entrevistas se confirman con poco tiempo. Hay muchas ideas para toda la temporada, no tenemos todavía nada cerrado y os iremos contando a lo largo del año.